¡Vaya alegre en la tribuna y optimismo en la afición! Y el junior campeón del gran torno de apertura En finalización respondemos a la pregunta También será el campeón, el junior de punta a punta Dale junior, dale, dale, dale al contendor Dale para que respete que tú eres el campeón Dale junior, dale, dale, dale al contendor Dale para que respete que tú eres el campeón Dale junior, dale, 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 dale ¡Vaya alegre en la tribuna! Dale junior, dale, dale, dale al contendor Dale para que respete que tú eres el campeón Dale junior, dale, dale, dale al contendor Dale para que respete que tú eres el campeón Dale junior, dale y dale, 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 Community include the Rebel No importa la carencia que azota nuestra noción, el Junior nos da alegría y mucha satisfacción, y en la puerta de oro le pondremos una placa, y gritaremos en coro que mi nojo se baraca. Dale Junior, dale, dale, dale al contendor, dale para que respete que tú eres el campeón. Dale Junior, dale, dale, dale al contendor, dale para que respete que tú eres el campeón.